¿Cómo le va? ¿Cómo va, Tato? ¿Cómo anda? Muy bien. Me alegra. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué? Esta mañana la vi en la municipalidad, ahí, con un montón de pibes. Sí, vinieron a visitarnos los nenes de tercer grado del Colegio de San José. Sí, lo vi. Al Consejo Deliberante y a la municipalidad, porque están estudiando los tres poderes. Así que, hermoso, recibir a los chicos, se sentaron en la banca. Así que, bueno, otra de mis funciones, aparte de ser jefa de Ancés, ¿no? En el rol de concejal. Ahí estuvimos en el Consejo, junto a otros concejales y con la directora de Educación, recibiendo a los nenes. También las vi a las dos charlando y los pibes preguntaron, ¿eh? Preguntaron, se interiorizaron, hablaron, argumentaron un pedido de árboles y de semáforos y votaron el proyecto. Hermosa mañana. La verdad que tener la frescura de los chicos. No, ni hablar. La verdad que es muy lindo momento. Es importante que los pibes están creciendo en todo sentido y es buenísimo que el pibe se exprese. Sí, por eso, ¿no? Se animaron mucho a hablar, a contarnos, si salían otras ideas y pedían otras cosas. Nada, creo que es de ahí, desde la educación, desde chiquitos, que hay que inculcarles, ¿no? El compromiso y el mirar qué pasa más allá de nuestra casa, de nuestro hogar. Algunos seguramente va a ser políticos. Se lo dijimos también, ¿no? Todos van a poder elegir a sus representantes y muchos de ellos, ojalá, siempre digo que cuanto más se comprometan mejor, ojalá muchos de ellos también se propongan. Sí. ¿Sí? Para, bueno, para llegar a poder representar. Para trabajar por el pueblo. Representar a tus vecinos es lo más lindo que hay, Tato. Cuando te gusta es una responsabilidad enorme, pero es un privilegio. Así que ojalá que muchos le hayamos dejado un buen recuerdo. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó en la semana de ANSES? Bueno, la semana de ANSES, como siempre, viene muy movida, muy movida. Sí tenemos ya lo que nos sucede casi siempre a esta época, Tato, que es ya casi llegando al final del mes. La mayoría de la gente ya cobró todo lo que tiene que ver con sus beneficios, sobre todo jubilados y pensionados. Están ahora cobrando esta semanita de acá al martes que viene todos aquellos jubilados y pensionados que tienen un poco más que la mínima. Y ya terminando, como te decía, el mes. Viene todo bien. Mucho. Seguimos con mucha demanda para todo lo que tiene que ver con créditos. Sí, importante aprovechar este momento para decirle a los jubilados que los créditos van a continuar. Bueno, sabemos que en época de elecciones también la ciudadanía tiene ese temor de si hay ciertas cosas que continúan o no. Bueno, todo lo que tiene que ver con créditos sigue vigente. Nada ha cambiado, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. Así que, como vienen haciendo, síganse acercándose que ahí estamos para recibirlos. Pero es una lástima porque el crédito favorece al público en general, lo desahoga un poco y si con esos valores que ustedes manejan no hay muchos créditos en el mercado. No, no, por eso. No, es el más bajo del mercado. La tasa más baja de Argentina es una tasa para los jubilados del 29% anual y para los trabajadores en blanco del 50% anual. Muy por debajo, como decíamos la otra vez, de todo lo que tiene que ver con las tasas de los créditos. Bueno, y es por eso que muchos vienen a sacarlo y sobre todo tasa fija que te da, ¿no? Cuota fija que te da como una tranquilidad que no hemos tenido en otras épocas con créditos subes, con cosas que todavía hay mucha gente que está sufriendo en la cotidiana con sus ingresos y con el pago de esos créditos. Así que, bueno, sí, están viniendo muchos, sobre todo trabajadores en blanco, que como hablamos siempre, más allá de que el jubilado está acostumbrado, porque históricamente ha tenido esa posibilidad. En cambio, los trabajadores en blanco eran lo que por ahí es una novedad que tenemos en ANSES, en el organismo. Bueno, cada vez más, yo creo que viendo a sus compañeros y compañeras de trabajo, que se animaron los primeros a sacarlo, ¿no? Ahora son más los que vienen, porque ya al principio el temor y ahora que ven cómo funciona y que sus compañeros lo han podido sacar y que el dinero ha llegado en tiempo y forma y que es verdad que las cuotas son fijas y demás, estamos teniendo todos los días aprobación de créditos de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Y como digo siempre, el que tiene una duda, acérquese que ahí lo vamos a orientar en la oficina. A ver, viene la época de vacaciones. Si uno quiere sacar un crédito para irse de vacaciones, puede hacerlo sencillamente. Por supuesto. El crédito es destinado a cualquier FIM. El crédito es destinado a cualquier FIM. Aquellos que son trabajadores en blanco pasan la tarjeta de crédito, pero hoy para cualquier tipo de viaje, hotelería o micro, pasaje de micro, avión, mismo, ya te digo, hotelería y vos tu auto después cargas el combustible, demás, todo lo pueden hacer con la tarjeta de crédito. Así que sí, por supuesto que en esta época tranquilamente cualquier trabajador que se quiera utilizar para irse de viaje lo puede hacer. O sea, que tenés que tener una cuenta corriente en el banco. Solo una caja, no, la cuenta sueldo donde te deposita tu empleador y una tarjeta de crédito. Y el que no la tiene puede abrirla. El que no la tiene la solicita, porque más allá del límite que tenga esa tarjeta, lo importante es tener el plástico para poder, que nosotros tengamos una tarjeta de crédito en donde depositarla. Claro, claro, claro. Así que... Una cuenta donde depositarla. Sí. ¿Cualquier banco? Cualquier banco, no tiene que ser banca pública necesariamente. Cobren donde cobren, pueden hacer el trámite y tener su crédito. Excelente. Bueno, crédito jubilado sigue. Crédito sigue sin ningún problema. Lo que tenemos siempre en esta época, que a mí me gusta reforzar, Tato, es el tema de la presentación de los controles de salud y de educación. Es importante recordar que hoy el salario por hijo está bastante universalizado. Es decir, todos los niños y niñas tienen algún tipo de asignación, ya sea por salario en blanco de los papás que trabajan de manera formal en relación de dependencia, o asignación universal por hijo para aquellos papás o mamás que tengan algún trabajo informal, ¿no? Todos están, los niños tienen algún tipo de cobertura. Pero lo importante de esto para mí es la vuelta, digamos, la contraprestación y la obligación que tienen esas familias para con el Estado, ¿no? Nosotros como Estado tenemos una obligación de cumplir el derecho de los niños a la salud y a la educación, no solo los padres, ¿no? Me parece que el Estado es garante de esos derechos de los niños. Sí, eso es muy importante. Entonces, no es solo darles la asignación y el salario, sino es hacerlos rendir cuentas también en un punto a esos papás, por lo menos de que garanticen y que envíen, como es obligatorio, a los niños entre los 5 y los 18 años al colegio. Entonces, nosotros en esta época, recordarle a los papás y a las mamás quienes hasta el momento no hayan presentado el certificado que acredita que los niños fueron a la escuela y que tienen toda la vacunación al día de acuerdo a su edad y el control anual de salud, tienen hasta el 30 de diciembre para presentarlo, ¿sí? Así que el que tenga dudas de que si ya hasta ahora lo presentó, ¿por qué digo si ya tienen dudas? Porque en realidad el periodo es de marzo a diciembre, ¿qué acredita? Un alumno regular tiene que ser. Tiene que ser alumno regular este año y el año que pasó, porque lo que controlamos es que durante todo el año que le pagamos, al otro año podamos confirmar que fueron a la escuela. Exacto. Sí, así que tenemos hasta el 30 de diciembre, el que tenga dudas de si lo presentó, acérquese, y el que ya sabe que no lo presentó, presentelo. ¿Por qué? Hasta el 30. Hasta el 30. ¿Por qué? Porque después del 30, ¿sí? La realidad es que ya es un año sin controles y después de tener dos años sin informarle al Estado, en este caso a ANSES, que el niño va a la escuela, sobre todo, y que tiene el control de salud, deja de cobrarse el salario. Nosotros suspendemos automáticamente el salario, pero no solo eso, sino que informamos, por supuesto, al Ministerio de Educación para que vayan también a buscar, y al Ministerio de Desarrollo Social, a través de los trabajadores sociales que hay en cada uno de los municipios, para que vayan a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el problema, claro? Así que, bueno, hay una articulación muy grande entre los diferentes organismos del Estado, sobre todo para garantizar los derechos de los niños, y me parece que eso es importante también, Tato, en esto de lo que hablamos la otra vez, de lo que está volando a veces en el inconsciente popular, ¿no? Que se cree que, bueno, le dan plata y no pasa nada. No, la realidad es que hay una contraprestación, ANSES es un organismo que está muy pendiente de eso, las mamás que cobran Asignación Universal lo saben, si eso no está presentado, automáticamente se corta ese salario, y sobre todo también me ha pasado de docentes que me han llamado, o directores que me han llamado y me han dicho, Caro, mirá, no da para que este niño tenga la regularidad, porque la verdad es que tiene muchísimas faltas, en ese caso vos que me decís que haga, no, yo digo, informémoslo, lo mejor que podemos hacer para ese nene, para esa nena, para ese adolescente, es informar, no es una cuestión de un control de policía, sino para ocuparse, porque algo está pasando, algo le está pasando a esa familia, no solo a ese adolescente, probablemente no siempre tiene que ver con que a la familia no le importa, sino porque está pasando y atravesando alguna situación, y la importancia de que el Estado esté ahí garantizando el derecho de esos menores, y asistiendo a esa familia también, así que bueno, estén atentos, este es el momento, de acá al 30 de diciembre, todos aquellos que no hayan presentado sus controles, y sus certificados de escolaridad, por favor acérquense a la oficina, que ahí estamos para recibirlos. Me pregunta una señora, debe ser mayor, bastante mayor, el certificado de supervivencia. No se hace más. ¿Cómo se logra con la tarjeta? No es necesario, ni siquiera con la tarjeta. Nosotros modificamos a 4 o 5 meses, por una ley que ya no se solicite más, el certificado de supervivencia. ¿Por qué? Porque hay otros organismos que tienen esa información. El Registro Nacional de las Personas, por ejemplo, tiene todos los fallecimientos registrados. ¿La mayoría de los cobran por cajero? ¿Cobran por cajero o cobran por caja? Pero más allá de eso, el Registro Nacional de las Personas, automáticamente cuando hay un fallecimiento, hay un deceso, informa a ANSES, y ANSES informa al banco, con lo cual esa cuenta se cierra y se suspende automáticamente. No hay forma de que otra persona esté cobrando, ni siquiera un apoderado. ¿Eso te iba a decir el apoderado? Tampoco, porque el poder caduca automáticamente al momento que la persona fallece. Pues sabes que por el mensaje creo que la señora debe tener algún apoderado. No, automáticamente cuando una persona fallece, el apoderado como figura deja de existir, legal, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y nadie puede ir tampoco, aunque sepa el código, porque a veces nos pasa algún familiar de buena fe, porque uno como un hijo le puede ir a cobrar a su mamá, y si van posterior al fallecimiento, no pueden sacar el dinero, y si lo hacen muy inmediato, posterior, que el banco por ahí en la primera hora aún no lo sabe, que muchas veces sucede, como te decía, no por nada, sino porque o tienen que pagar mismo algún servicio de velatorio, algún gasto extra que requiere, y bueno, si está y se detecta que fue retirado el dinero con posterioridad al fallecimiento, el banco intima al apoderado a la devolución. O sea, si vos justificás el retiro de ese dinero, porque... Tampoco. ¿Tampoco? No, en realidad lo tiene que devolver, no, lo tiene que devolver, y por supuesto hay un derecho sucesorio de esos fondos, no es que se lo quede, ni ANSES, ni el banco, pero hay otro régimen para cobrar ese derecho sucesorio, que no es inmediato, digamos, entonces es por eso que no se puede ya cobrar cuando una persona fallece directamente, sino que hay una manera de que lo cobre el familiar, pero haciendo otro trámite en nuestra oficina, que es el haber de vengado, se llama, y de esa manera nosotros después le reintegramos ese dinero, que por derecho era de la persona fallecida y ahora es de un familiar directo. Se levanta en el banco y eso es bien hereditario. Por supuesto que sí, eso no se pierde. Claro. Bueno, Cargo. Así que bueno, esa es la noticia que tenemos y sobre todo recordarle a las mamás y a los papás, de acá a diciembre estén atentos para cumplir y que nosotros sepamos que todos los chicos estarán en la escuela en momentos en donde tanto se habla de educación, la importancia de que el Estado esté presente para garantizar ese derecho de los niños y para controlar que la obligación que tenemos los padres la cumplamos también. ¿Te espero el lunes? El lunes no voy a estar, la semana que viene no voy a poder venir, así que los abandono, porque no voy a estar en salto. Así que nos vemos de nuevo el lunes 6. Por ahí te llamó por molestar. Me pueden llamar sin ningún problema. Si hay algo importante, por supuesto acá vamos a estar también. Gracias, como siempre. No, por favor, que estén bien.